Muy buenas gentes, espero que estén súper bien, soy Shuzuki y en esta ocasión vamos a jugar con Yaina, así que vamos a darle Es con Yaina en la tumba de la reina de las arañas O algo así, si no me acuerdo como se llama Eh, ya perdimos A ver, esperense, esperense, estoy en modo Silvanas Tiro, 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 tiro esto Bien Aquí no puedo hacer mucho Ay, Genji Está bien, no murió nadie Estoy fallando todos los dios de hoy No, es que la sonda esta Vamos a tirar el dios de aquí y voy a tirar esto aquí Genial Eh, ya perdí Por aquí, mirad Diablos con ese llano, estoy fallando todo Bien, 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 bien Hay que destruir esta cosa Ya no tengo mana Pero tengo básicos, así que estamos bien O sea, hay que recalear Porque no se necesita ahorita Un pucheo muy fuerte Por eso puedes recalear en estos Momentos de la partida En vez de tomar de la fuente, obviamente Porque si tomas de la fuente Luego ya cuando la ocupes Ya no la vas a tener en estos segundos O cuando empiece el objetivo, por ejemplo Un poquito como, todavía no está el objetivo Porque pues este mapa no es de objetivo Pues ya puedes recalear tantito O sea, puedes tomarte un poquito más Más light, por así decirlo El problema es la maldita sonda Ok, prensa ahí, aquí la defensa Vamos a tirar esto aquí No, prensa, prensa Bien Ah, dios, sonidos Bien, no voy a recargar Voy a recargar El hielo, ah, por dios, ya no se habla Vamos a tirar el hielito aquí Ah, un minuto Bien, bien, bien Vamos a tirar el hielito aquí Eso aquí Me pego Bien, no pego No pego No pego Alguien le pego al hielo Espérate, como van a matar? Ahora si ya tengo que agarrar la fuente Porque están ya... La defensa aquí Aquí, tiro al hielito Andale, por fin ya Después de 80 hielitos esos que tiro No le pego a nadie Por fin le pego Al tanque va el mas grande Todavía Si, tengo puntería de cero ahorita Jajaja Están... Ya estamos pagando mucho Nada mas veinte Me he exagerado Acabo de venir, lo quería matar Ahí tiene la sonda Si les hice un buen de daño pero No vale si no estoy matando a nadie Es que la sonda puede destruir a todos los minions Es demasiado grosero Sálvame Sigue así sanador Ah lo ganamos WTF Pensé que lo hubieran ganado ellos Ok yo también tengo yelitos Ah no pude sacar la motura porque me puedo estar pegando esa cosa Bien vamos, vamos a llegar acá arriba A pushar más que nada Perfecto Ya ya rompimos la puerta así que estamos bien No me hago de este lado porque si viene el poder me refuerzo Espérate no me lo puedo Ahí está Está bien, está bien rompimos la puerta Está de frente, está ahí de pie y fallo el hierro Bien Bien Van a apagar ellos Si, está apagando Nadie entró Nadie entró Ahí está bien Ahí está, está tenido Bien Lo bueno Lo bueno es que estoy esquivando todo Lo malo es que no estoy bastinando nada No no está Ah Jajajajaja Cinta Si bien, bien Lo tienes por aquí arriba Los tres los de pque Y los tres Los tres más hielos allí Muy bien, muy bien Ya por tirar el elemental Pero sígueme Ah diablo se fue por Todavía no pudieron pushear abajo Es que le estaba dando la vida y Estaba así al límite Aquí ya tengo el piscito este Puedo tirar un yelito aquí y luego este Pégale, pégale, pégale Digo, para asegurar Porque nunca falta que llegue el sanador y ya nos mata todo Vamos a tirar este aquí Muy buena sanción Vamos a tirar Tengo que prepararme porque te voy a salvar No logramos nada pero bueno Es que no estamos matando a nadie No sé qué está pasando Hacemos camp Camp Bien A ver si no vienen Aunque tengo más ventaja si están juntos Pero no es una ventaja que ganan Uff, la mejor ventaja es mi Porque si me rechean ya no puedo hacer nada Me matan en el instante Bueno, aunque tengo el bloque ya lo puedo durar tantito mal Uff, vamos a ver, vamos a ver Está complicado Están saliendo a partidas muy difíciles últimamente Están saliendo a partidas muy difíciles últimamente Bueno, últimamente entre comidas pues casi no lo jugamos Bien Hay que destruir el pilar este Otro pilar Ahora la dificilidad Ahí está Ahí cae Qué común quedó vivo Así ven Charme El grano dehouse Llegar Qué incentives Ten Bet Leagues acquir Al Stre ways Cuida Ok No vi a la Johanna La sonda Ah, ya no hay boss Ah, ya lo me hubo Ahí está, bien Bien No estoy matando a nadie, pero bueno Al menos ya estamos destruyendo top Se cegaron, así que bueno, se fallan Yo iba a tomar el agua de su fuente Muy buena con eso El 19 sale el elemental otra vez Si, no, yo aquí me voy a quedar puyendo tantito Cuidado Está bien, está bien Tengo 12 diamantitos de esos para pagar Pero muestra Ah, no Ah, no Ah, no Si, era Hoggar que estaba tratando de De robarles el campamento Tienen Tienen Si lo pueden pagar Debemos defender a nuestro aliado Bien ¿Quién los tiene? El Johanna está arriba en todo Si lo puede pagar Si lo puede pagar, pero se me hace que mejor defiende aquí No, lo voy a pagar No, lo voy a pagar Voy a quedar arriba Lévalo Si, la regué Mira acá arriba Ah, bueno Errores de humanos Ahí sí Clásica frase Para quitarse la responsabilidad De que la regaste Que jugaste Madre Ya me vamos a defender En medio Por Dios santo ¿Qué está pasando aquí? Es que la Johanna Arriba Bien, ya saben Ya se va Ya se va Pero pues alcanzo a este video Lo sé que Hizo buen trabajo Vamos a tirar Este aquí Y lo tienen delito aquí Que les haga más daño Me voy a defender abajo Bye Sigue la regla Es que están Ya están siempre juntos ellos Uff Está muy complicada esta partida Pero bueno Vamos a seguir Vamos a ver como nos va Ahí la sonda Es que la sonda Con esos escudos que genera Es difícil matarla Y luego Se tiene Un sanador Como el fénix Es igual No más que el fénix Si está Hecho a super daño Y la sonda esta Está más hecha Destruir Minion Y estructura Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está yendo bien mal va Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer el combate La verdad no estamos tan mal Estamos Normal va Lo que es una partida Oh No La washes Ah Dios Es que el sanador El problema es el sanador Muy buena Sí, a Genji, o sea Es un problema Pero si lo pueden stunear Ya, con ese Con eso es más que suficiente Pero obviamente Para detener a Genji O sea, para que lo pase stunear Sí está Muy difícil Se mueve mucho Muy buena, creo Se me hace que ya por vos Yo voy por vos Así que Si me quieren acompañar Vamos Se las esperan un segundo Tenemos que pushar en En top Hay que pushar top ¿Por qué? Porque El elemental No, vamos a ver el elemento Porque si van por el boss Ya pueden ir directamente al nexus Si no hay torres de top Así que hay que tener En cuenta eso Pues aquí en esta línea La más importante es la top No, vamos a ver si puedo meter Muy buena Muy buena Vamos a buscar Voy a hacer el Bolivar Muy buena No me dejaron avanzar No me dejaron avanzar Hay que ir por boss Y como ya no hay top Ahora si ya va directo Ya es win ¿Pudimos ganarla? Bueno Hasta la fecha Hasta que diga win Voy a decir que ganamos Antes nomás La zona viene por este lado Sí, sabía que venía la zona Nomás que la calculé mal Mira, si se detiene tantito la zona Puedo aumentarle el elemental Deja a ver si lo puedo pescar Ahí está Bueno, bueno A ver, denle a tu tele Pégale a él Bien 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 Y viene a ayudarnos Es que la Ivana baja mucho Digo, no baja mucho Sino es muy tank Baja el dash No alcanza, no alcanza Deja a diablo Ahí está Lo congelé Es que estamos matando a uno Y aparece el otro Y aparece el otro Eh, la sonda Sí, no hay que retirar Hicimos buen de daño Pero como les decía No hay que cantar victor Hasta el final Hasta el final Y esto es la prueba De que Si nos ganan una teamfight Ellos ganan Si nosotros ganamos Nosotros ganamos No, obviamente A lo que me refiero Es que ya estamos en En algo ya más decidido Tengo que regalear por vida Digo, por vida Por mal Tengo Me hubiera ido Sí, nada Ya, admítalo Estoy tomando Decisiones muy malas Pero bueno Hay que Hay que recomponerse Después de una que Si pagan ellos No, tenemos nosotros Para ganar Me salvó Como no tienen una idea Ya la transmudió nada Ya la transmudió nada Tonto de la sonda Eso no va a pasar Muy buena estrategia Así se va a sacrificar La sonda Para que no Ataquemos el Nexa Sí, hay que pagar Hay que pagar No, si alcanza Qué difícil Fue esta partida Muy difícil La verdad que sí Muy complicada Pero bueno Pudimos ganarle La sonda Se nos está escapando Bastante No podemos hacerle nada Eso está genial Con la bomba viva Del Keltas Que se la puedes poner A las torretas Estas de la sonda Y obligarlo A alejarlo De la sonda Digo, de la sonda De la torre Ojalá Ojalá No se sabe De la sonda ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes daño, toma el daño. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Qué partida! ¡Qué difícil fue esto! Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Ya nos ponemos en futuros contenidos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Saludos, saludos. ¡Cállitos, cállitos!